Con un reporte que nos llega desde el municipio de Rodas, donde pobladores de diferentes zonas avistaron también, percibieron, la caída de un cuerpo celeste. Y bueno, dejemos que sea la colega Yamilca Borges y algunos de los testimoniantes entrevistados quienes ofrezcan los detalles de este suceso. La estela de fuego asombró a quienes la vieron. El martes salimos de la casa nosotros a pescar de aquí para la presa de Mamey. Y llegamos aquí sobre las 5, 5 y pico de la tarde y empezamos a pescar. Y sobre las 8 de la noche vemos una luz en el cielo. Miramos para arriba y vimos la luz que se adhería hacia allá. Seguimos con la vista, la luz y después de la luz se hizo una llama grande, muy grande, muy más grande que el sol. Y como a los 3, 4 minutos sentimos una explosión. Todo parece indicar por el comportamiento del fenómeno que se trató de un bólido. Constantemente a nuestra atmósfera están ingresando fragmentos que pueden ser de piedra, pueden ser metálicos, de ferroníquel, que entran a una gran velocidad, producto de la gravedad, la atracción de nuestro planeta, y entonces se queman en la atmósfera. Reportes del suceso se han emitido en las comunidades rodenses de Las Itas, La Ciruela y Soledad. Otros sucesos similares acontecieron muy cerca de estas tierras. El 10 de junio de 1994, en la finca Palmarito, en el municipio Cienfueguero de Lajas, dos campesinos labraban cuando vieron la caída de un meteorito. Producen un sonido como de un trueno sordo, un trueno seco, que en este caso debe haber sido bastante fuerte y a, digamos, a una altura no muy grande de la superficie de la tierra, por cuanto los testimonios nos hablan de que las casas se estremecieron. Sentí que la casa mía se estremeció, competí, este sin brincos, que aquello, yo nunca he visto una cosa tan extraña como esa. Inmediatamente me llaman por teléfono, el que me está llamando por teléfono es el coordinador medio del OCR. Me decía que era del largo más o menos de una guagua y de un ancho aproximado de un metro, un metro y medio. El pueblo general se fragmenta en muchos pedazos que en oportunidades pueden ser localizados en el terreno, que no ha sido el caso hasta este momento. Continuarán las pesquisas en el terreno para así localizar los posibles restos del cuerpo celeste. Yamil Cabo, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.